Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar En tono rose gold con vino Está muy bonito, es de temporada y espero que a ustedes les guste Y si lo quieren llegar a recrear, pues recréenlo con toda confianza Y me pueden compartir fotitos por Instagram o por Facebook o por el grupo de Whatsapp Y bueno, aquí ya lo que estamos haciendo en la primer base que hice Estuve haciendo de uña de cutícula hacia área de punta con el tono vino Y en esta ocasión vamos a estar trabajando la técnica reversa Aquí como están observando ustedes Después pongo la siguiente perlita en el área de cutícula Como lo están viendo aquí a continuación Lo voy presionando bien con la punta del pincel Y a la misma vez lo voy a difuminar hacia la punta de la técnica de reversa Para dejar parejo lo que es esa almendra Después de esto vamos a completar lo que es el French Con una mezcla rose gold que vamos a estar utilizando Por eso es que el diseño es rose gold Lo vamos a estar aplicando solamente en el French Vamos a estar aplicándolo muy bien llevando las anclas de tensión a la misma altura Para que el diseño se vea uniforme y no se vea pues muy disparejo Aquí limpio un poquito la técnica de reversa porque me llegué a pasar Ustedes de igual manera si se les llega a subir el acrílico Que se vayan a estar aplicando en el French Pues lo pueden ir limpiando antes de que seque Ya una vez que completamos lo que es la punta Nos vamos a pasar a la siguiente uña Y en esta ocasión vamos a estar trabajando toda la base en tono rose gold Este acrílico es de la marca de Fantasy Neos de la colección rose gold Por si a ustedes les interesa o les gusta la mezcla Pues es de esa marca y de la colección rose gold Vamos a estar aplicándolo como les dije desde la área de cutícula Sin llegar a tocarla hacia área de punta Recuerden que si ustedes tocan piel en el área de cutícula No limpian, se les van a levantar las uñas Y no les van a durar pues el tiempo que les debe de durar Que son creo 21 días a un mes Vamos a aplicar la última perla en el área de punta Y lo vamos a difuminar muy bien hacia área de peralte Para dejar uniforme la base Vamos a ir dándole palmaditas para evitar jalar lo que es el acrílico Y aquí a continuación chicas vamos a estar aplicando una perla En el área de uña, a media uña natural Y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta Si ustedes pueden observar yo subí con la punta del pincel El acrílico hasta donde más pude Y después vengo con esta última perla que es en el área de cutícula De igual manera pincelo hacia área de punta Para dejar uniforme lo que es el color Recuerden que las bases chicas de acrílico De las acrílicos de color van solamente delgadas Recuerden que el grosor se lo vamos a dar con el acrílico cristalino Aquí ya vamos a empezar a encapsular Ustedes observaron como puse la primer perla Y aquí aplico la perla del área de cutícula De igual manera sin llegar a tocarla Miren, ahí se aprecia muy bien que no llegué a ese área de cutícula Y solamente la difuminé hacia área de punta Por último para darle el grosor suficiente O el grosor necesario En punta vamos a aplicar esta última perla Y la difuminamos hacia área de peralte Ya una vez que aplicamos O ya una vez que encapsulamos esta uña Vamos a encapsularla del dedo meñique Y recuerden que ustedes Antes de encapsular una uña O una base de un color muy oscuro Vean como es que esta uña se veía húmeda Es porque yo la humedecí Antes de aplicar el acrílico cristalino Eso te va a evitar mucho que se te formen burbujas O te queden puntos blancos Recuerden que también es muy importante Que donde estén trabajando ustedes Su mesa de trabajo O su espacio de trabajo Donde practiquen O donde apliquen las uñas a las clientas Debe estar a una temperatura media Ni fría ni calorosa Para que ustedes trabajen de lo mejor Que no... Si está haciendo mucho frío Se les va a cristalinizar El acrílico cristalino Les van a quedar así como si No sé, como puntos blancos Como manchas blancas Eso es porque se cristalizó Lo que es el acrílico cristal Y si trabajen en un área Muy, 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 muy calorosa Les va a secar demasiado rápido Si están utilizando secado de monómero rápido Y si están ocupando monómero de secado normal Se les va a escurrir las perlas muy feo Entonces hay que tener una temperatura media En nuestra área de trabajo Eso es un consejo que yo les puedo dar Aquí ya por último Vamos a encapsular con una perla En el área de cutícula Esta solamente es una mini perla Porque ya el área de cutícula La había hecho Ya le había dado el grosor Más bien con la técnica de reversa Ustedes pueden observar Aquí en esta próxima uña Cómo es que yo ya la humedecí Y aún así Solamente le humedecí la punta Y después voy a difuminar muy bien Hacia el área de cutícula Vean cómo es que No queda ninguna manchita blanca Ninguna burbuja Esa es una muy buena técnica Chicas Para las que están empezando Que muchas veces No se los dicen En lo que es la escuela Deben de humedecer Lo que es la base De un color muy oscuro Aquí les voy a pasar la limada Estas limadas Se las quise pasar aquí Porque hay muchas personas De las que me preguntan Que cómo es que yo limo Yo siempre limo faldones Utilizando una lima 100-100 Después me voy a punta Después laterales Y por último Una limada envolvente Esto es Si lo hago manual O sea con la pura lima Pero yo por lo regular Desde que aprendí a usar el drill Yo utilizo el drill Solamente Lo que es faldones Laterales Y cuadrar punta Es lo que hago con la lima Y después ya la superficie La limo yo con el drill Pero en esta ocasión Como yo sé que hay mucha gente Muchas suscriptoras Que están empezando Pues se las quise pasar A mostrar así Las que ya son expertas Con el drill Podían ni siquiera Se fijan en lo que es la limada Cada quien hace la limada Como uno sabe Yo recuerden que la lima No se debe despegar Mucho de las uñas Tienes que dar uniformemente Lo que es la limada Y después Vamos a pulir Yo pulo muy bien En estos casos Cuando es una uña Con mezcla O una uña de color sólido Al igual Porque así El momento de tu aplicar el gel Creas o no Si no puliste bien Se te van a notar rayaduras Y tu clienta Las va a notar Y las va a ver O alguna persona Que le vea las uñas A tu clienta Y sepa más o menos De las uñas acrílicas Le va a decir O le va a comentar De esos rayones Entonces yo por eso Les digo y les explico Siempre Y les aconsejo Pulan bien su trabajo Para que den una mejor presentación Ahora lo que estamos haciendo aquí Es aplicar Un gel Semiperman No Es un gel para foil Pero es como si fuera El gel de construcción Este gel Es de la marca De Fantasy Neos Y es como uno de construcción Yo este lo utilizo Chicas Para pegar cristales Y créanme Que no se les van a despegar Si ustedes lo hacen De esta manera Ya que muchas personitas También me han estado diciendo O me han estado preguntando Que si que les recomiendo yo Para que los cristales No se les despeguen Yo los aplico Con gel de construcción O con este gel De para foil Que es el de Fantasy Neos No he probado otros Que otros gels Creo que probé otro Pero no me acuerdo muy bien Este Pero este gel Está muy grueso Es como el gel de construcción Prácticamente Entonces tus cristales Quedan como tipo encapsulados Recuerden que es encapsulado Solamente por la base No encapsulados por arriba Porque después van a perder el brillo Ustedes mientras ven aquí Como estamos aplicando La forma en que estamos aplicando Disculpen Los cristales Y la manera en que yo aplico Este gel para foil Desde área de cutícula Hacia área de punta Eso es muy importante También sellarlo Laterales y punta Perdón Yo les paso a decir A comentar Chicas Que si es la primera vez Que tu ves un video Mío Si la primera vez Que te encontraste De un video De este canal O de aquí De tu servidor Te invito a que te suscribas A que le des un video A la campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que subamos Un video nuevo Tu estés al día Recuerden que este 2020 Venimos con todo Yo ya lo prometí Y lo prometido es deuda Venimos con los en vivos En el canal de Divo Vlogs Por eso es muy importante Que se suscriban En la descripción del video Les estaré dejando Lo que es el link Directo a mi canal Secundario De Divo Vlogs Para verlos en vivos Ya el lunes próximo Es cuando ya vamos A empezar a hacer Los en vivos Y vamos a estar Acostumbrando también A la gente del canal Aquel Porque recuerden Que aquel canal Era de pájaros Era de aves Entonces vamos a estar Acostumbrando a esta gente A los en vivos también Entonces bueno Ahí está el dato También te dejo Mi Instagram Por si de casualidad Me quieres seguir O no me sigues Sígueme por allá Yo por allá te comparto Lo que son las fotitas Algunas historias De repente Y pues por allá Nos estamos viendo también Recuerda que los en vivo Son lunes, miércoles Y viernes No sé si te lo sabías Si los había dicho Y también te dejo Mi página oficial De Facebook En la descripción Del video Y la plataforma De Paypal Por si quieres hacer Cualquier tipo de donación Me quieres dar para las odas O a lo mejor El regalo de año De Reyes Magos ¿Verdad? Ustedes sabrán Entonces ahí está también Ese link Yo lo puse Porque muchas de ustedes Me lo estuvieron pidiendo Que donde hacían donaciones Entonces yo se los puse Y pues hasta ahora No veo claro ¿Verdad? Pero pues bueno Ese es el resultado final Espero que les haya gustado Espero que les guste Esta manera De haber grabado Este video Ustedes déjenmelo saber En los comentarios Dime si te gustó No te gustó La combinación Si te las pondrías No te las pondrías ¿Qué le quitarías? ¿O qué le pondrías? Y si lo llegas a recrear Te invito a que me lo compartas Por la página De Instagram Y las que están En el grupo de Whatsapp Pues por el Whatsapp ¿Verdad? Saluditos a todas mis divas A todos mis divos Que me han dado este apoyo En el 2019 Y que me siguen apoyando Hoy en el 2020 Muchas gracias Y bendiciones Recuerden que los quiero mucho Los quiero ver triunfar Chicas Y no soy Walter Mercado Entonces recuerden Seguirme por mis páginas Por mi Instagram Por mi segundo canal Y los en vivos Estaremos al 100 Junto con los videos Yo soy su amigo Divo Neos Y nos vemos En el próximo video ¡Chaito Valdez!